Noelis, ¿Cómo fueron los inicios de la marca y con qué finalidad lo llevaron a cabo? La empresa surgió de un placer que todos los días disfrutamos en las mañanas. Mi amiga Paula y yo siempre hemos disfrutado de los TE con acento agudo S y las infusiones. En mi caso, desde niña crecí tomando las infusiones tradicionales que preparaban mis abuelas y mi madre. Era la primera bebida que mi mamá me dejaba en la mesa de luz mientras me despertaba. Luego de vivir en Buenos Aires, y por los diferentes viajes que tanto Paula y yo como hemos realizado por trabajo o placer en países de Europa, México, Tailandia, Bali y ciudades como Dubái, se nos despertó un amor especial por la gastronomía y experimentar sabores nuevos. Pensamos que, al descubrir y conocer una cultura, son sus sabores un elemento que se marca profundamente en la memoria. Por esta razón se nos despertó el deseo de conocer más del té y las infusiones porque nos gusta y queríamos conocer más. A principios del 2020, decidí realizar un máster sobre blends de té. A pesar de la pandemia se pudo realizar y comencé la aventura de conocer más sobre esta bebida y sus beneficios y todas las combinaciones que se pueden realizar. Durante este máster se pudo ver la oportunidad que algo que disfrutaba lo podía potenciar en un negocio y brindar mis conocimientos sobre la buena preparación y disfrute de esta bebida y a su vez que puedan consumir mis blends. En este proyecto se sumó mi socia Paula que compartimos esta pasión y comenzamos a comercializar nuestra marca Tinaru, Tee Blendes. ¿Cuáles son los desafíos que tienen por delante? Nuestro objetivo es que Tinaru se dé a conocer y que aumente el público que desee consumir nuestros blends en toda ocasión y expandirnos a otros mercados como es mi país República Dominicana, donde se está comenzando con los procesos de comercialización. ¿Cuál es su diferencial en el rubro? En el mercado existen muchas marcas de blends de té, con muy ricos sabores. Nuestro diferencial es nuestro deseo de crecer y que nuestros sabores y aromas queden en la memoria del consumidor y que el que no lo consume el té, pueda a través de nosotros incursionar en este maravilloso mundo. Datos de contacto, web, www.tinaru.com.ar Instagram arroba tinaru.t ¡Adiós! ¡Adiós!